Lo que verás aquí es una manada de perros salvajes capturando 5 terneros de búfalo. Cuando las personas de este tour se acercaron a la acción, los perros ya habían capturado a 2. Justo después, los que al parecer eran los alfa de la manada, se acercaron al grupo de búfalos para empezar a acorralarlos y separar a los demás terneros. Pronto, 2 de ellos se quedarían atrás mientras el resto de su manada seguía huyendo. Esto les conseguiría 4 terneros en total, pero aún falta 1. A los pocos minutos, los perros visualizan a un ternero más, al cual en un inicio defendían 4 búfalos adultos, pero mientras empezaron a llegar más perros, estos se empezaron a retirar. Hasta que solo queda su madre, quien intentaría defender a su cría de estos perros, quienes atacaban por todos los flancos posibles. Como dato, les dejo que una manada de perros salvajes promedio está conformada entre 8 y 15 miembros. Al final, la manada logra hacer que la madre huya, dejando atrás a su cría. La quinta presa de esta manada.